queridos amigos bienvenidos a una nueva receta en esta sub cocina para familia el día de hoy tenemos un delicioso seco de costilla de res para esta receta vamos a utilizar un kilo de costilla de res que ya está lavado ha sacado la grasa y cortado en pedacitos tenemos también aquí aceite en cantidad necesaria tomate que ya he cortado en forma de cruz en la parte de arriba para poder sacar la cáscara cuando se cocine pimiento la mitad de un pimiento una cebolla paiteña y para aderezar tenemos sal pimienta tenemos aquí también un poco de pimentón tenemos pasta de ajo dos hojitas de laurel y tres clavitos de olor en una ollita he colocado agua aquí vamos a colocar los tomates la cebolla y el pimiento vamos a tapar prendemos el fuego y que se cocine hasta que se ablanden los tomates y poder licuar todos los ingredientes ya los tomates y la cebolla y el pimiento están cocidos vamos a esperar que se enfríe un poquito retirar las cáscaras y licuar mientras tanto en una ollita express o de presión he colocado ya un poquito de aceite apenitas nomás vamos a colocar aquí la carne vamos a colocar aquí también la pasta de de ajo y vamos a dejar que esto se sofría un momentito para que se selle la carne en el vaso de la licuadora hemos colocado los tomates ya sin cáscara vamos a colocar también aquí igual el pimiento y la cebolla aquí vamos a poner un poquito del agua de cocción listo y en esto vamos a colocar los tres clavos de olor ponemos los tres clavos de olor ponemos aquí también igual la pimienta la sal y el pimentón como vemos ya la carne se ha sellado por todos lados vamos a colocar aquí el jugo que preparamos en la licuadora vamos a mezclar todo esto mezclamos bien ponemos aquí las hojitas de laurel tapamos la olla y dejamos que hierva durante una hora a fuego entre mediano y bajo mientras la carne se cocina les voy a enseñar cómo hago yo el arroz y me queda muy graneadito y listo para servir también vamos a poner aquí he lavado dos tazas de arroz estoy colocando cuatro tazas de agua vamos a poner un poquito así de pasta de ajo una cucharadita de café de sal y un chorrito de aceite en mi caso de oliva si usted tiene vegetal no hay ningún problema igual ponemos un poco tapamos prendemos la clama alta lista y dejamos que hierva cuando empiece a hervir bajamos ponemos la clama lo más bajo que se pueda y dejamos hasta ahí hasta que se seque el arroz como ustedes ven amigos ha empezado a hervir ya el arroz dejamos bien tapado bajamos la clama a lo más bajo y dejamos ahí que se cocine solito hasta cuando se seque todo el agua y podamos ya mover con cubierto el arroz listo luego de una hora de cocción he retirado ya la tapa y como ustedes ven la carne está muy 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 tiernita está bastante suave como para poder ya servir vamos a reservar mientras tanto vamos a ver nuestro arrocito el arroz está aquí ya prácticamente casi seco esperemos unos cinco minutitos más retiramos del fuego y podemos servir amigos aquí tenemos el delicioso seco de costilla lo hemos acompañado con unas papitas y también con una tajita de aguacate espero preparen esta receta en casa es muy económica suscríbanse recuerden que es gratis y nos veremos en una próxima oportunidad dios les bendiga y y y y y y y y